En Peperina, en Altagracia, el grupo de Utuco estuvo invitado. Había tres equipos de cocinero que fueron por votaciones para poder cocinar un equipo porque había lugar solamente para una clase. Así que bueno, habíamos salido sorteados los cuatro, que somos de distintas partes de Córdoba. Bueno, Marco Parada, uno de los cocineros, propuso este menú y bueno, lo llevamos adelante. No pudimos concretar nunca una reunión para poder preparar todos juntos, pero bueno, cada uno fue pasando fotos y haciendo de su masa, de su ragú, de la humita cada uno para después determinar el trabajo de cada uno. Bien, a ver, repasamos el menú y ¿qué te tocó a vos? Sorrentinos con masa de algarroba, relleno de humita, con ragú de cordero, un tostón de harina de uva y un queso vegano. Eso después obviamente lo pudieron disfrutar, degustar, aquellas personas que pasaban por el sector. Sí, sí, lo degustaron y también todos los cocineros y la parte de atrás, porque estuvo todo a cargo de Andrés Chayjale, quien es que maneja ahí peperina. Bueno, habíamos llegado a eso de las 11 de la mañana, pudimos preparar cada uno toda su parte de la clase. A mí me tocó el ragú de cordero, porque íbamos pasando fotos cada uno de las masas. Yo no podía conseguir harina de algarroba, conseguí una acá para probar la masa, pero era una molienda muy oscura, muy... Bueno, Celia hizo la masa. Perdón, ¿no? Por ejemplo, en lo que te tocó, ¿cómo es la elaboración? Es como un estofado de cordero, esa es la salsa, ¿va? Así que bueno, yo había propuesto con mi receta, con mis cantidades, y les gustó, cuando pasé fotos dijeron que les gustaba un poquito más rojo, un poquito más oscuro, y bueno, fui mejorando y haciendo hasta que dimos con la salsa esa, con el estofado que ellos querían. Claro. ¿Y cuánto tiempo demandó el evento? O su participación. Y estuvimos 60 minutos, porque hicimos todo... El ragú se hizo ahí, bueno, fue preparado la humita, se mostró cómo se hace, pero ya estaba frío por el relleno, la masa estaba hecha, pero también la hicieron ahí para mostrar, el queso se hizo ahí, y después el tostón también, ya iba preparado el pan con harina de uva, y después lo tostaron ahí. Y bueno, y a mí también me había tocado tostar el fiambre para una linda decoración, así que también me tocó esa parte a mí. Y después Marco fue quien presentó el plato final, que él fue quien abrió hablando un poco del sorrentino, si era de Mar de Plata o cordobés, que se diputa ahí. También Gabriel abrió hablando de Utuco, y bueno, y fue una clase espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!